Bienvenido o bienvenida La corteza terrestre está sometida a esfuerzos y esos esfuerzos hacen que si se supera la resistencia de los materiales que forman esa corteza terrestre en una zona determinada, entonces lo que sucede es que se rompe Se forman fracturas. Estas fracturas que se forman a veces hay un deslizamiento relativo de una parte del lado de la fractura respecto del otro y entonces lo que tenemos es una falla, es decir, que una falla es una fractura en la que ha habido un deslizamiento relativo de una parte respecto de la otra Las fallas son muy abundantes en el territorio y particularmente son muy abundantes en los ríos ¿Por qué? Pues porque son zonas de debilidad donde el terreno está roto y los ríos tienden a encajarse en estas zonas especialmente débiles de manera que es muy habitual cuando vayamos a proyectar una presa encontrar que la cerrada que hemos elegido o de las que estamos estudiando todas o algunas de ellas es muy frecuente encontrar que tienen fallas por este doble motivo, por su mucha frecuencia en el territorio y segundo porque precisamente los ríos tienden a encajarse en las fallas ¿Es peligrosa una falla? Bueno, una falla es una zona que es más débil porque ahí el terreno se ha roto y es una zona por la que puede haber una vía de circulación de agua preferente por lo tanto, cuando hay una falla hay que tratarla hay fallas de muy poca importancia y fallas que son muy importantes y que suponen un reto a la hora de diseñar la presa pero se pueden tratar es decir, que si tenemos una falla hay que ver qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que la resistencia y la estabilidad en esa zona del terreno es la adecuada y si hay que hacer algún tratamiento pues lo hacemos y ya está Lo peligroso realmente de una falla es que sea una falla activa ¿Qué es una falla activa? Bueno, básicamente una falla activa es una falla en la que puede producirse el deslizamiento en época actual ¿Y cómo sabemos si una falla es activa o no? Bueno, pues consideramos que es activa si encontramos evidencias de que se han producido deslizamientos relativos en esa falla en épocas geológicas recientes Si no es así, es una falla o sea, la probabilidad de que pueda movilizarse es ínfima y no hay ningún riesgo en general en colocar una presa sobre una falla que no se activa Si la falla es activa pues entonces ya sabemos que estaríamos asumiendo el riesgo de que se produjera ese deslizamiento lo cual puede ser catastrófico para la presa y habría que calibrar cuál es la probabilidad de que eso pueda suceder Bueno, pues vamos a ver un par de casos de presas cimentadas sobre cerradas con fallas Vamos a ello Antes de pasar a los casos veamos en esta imagen estas fracturas que son fracturas muy claras son fracturas falladas en las que vemos que no hay concordancia entre los estratos a un lado y al otro de la fractura Eso indica que ha habido un deslizamiento relativo lo que hace que este paquete por ejemplo, que está colocado aquí en esta posición tenga continuidad en el bloque adyacente a una altura un poco mayor y en el bloque siguiente a una altura un poco más baja es decir, que este paquete que inicialmente era un paquete que tenía continuidad como consecuencia de esas fracturas y del deslizamiento de unos bloques respecto a otros pues ha perdido esa continuidad y se observa claramente este sistema de fallas paralelas Es frecuente que cuando hay una falla importante haya otras fallas de menor importancia paralelas a la falla principal que están relacionadas con los mismos esfuerzos que provocaron la falla principal Y pasamos ahora al primer caso Esta es la presa del Jerte Esta presa está apoyada sobre una falla regional importante de la península ibérica la falla del Jerte que va recorriendo en esta zona todo el cauce En este corte geológico transversal este perfil geológico se observan los materiales que tenemos a ambos lados del cauce en esta margen vemos que tenemos neis, que es un material metamórfico es una roca metamórfica aquí se ve el bandeado típico de estas rocas metamórficas es un metamorfismo intenso mientras que en la otra margen lo que tenemos es esto rojo, granito que es una roca ígnea y diabasa que es otra roca ígnea parecida al granito aquí tenemos una fotografía pero de color negro y con una composición distinta tiene una composición similar a la del gabbro En este caso vemos que la falla que es todo esto que se ve de color naranja es decir, con una separación entre labios de falla del orden de casi los 50 metros pues vemos que ambos lados tenemos materiales completamente diferentes a un lado tenemos neis material una roca metamórfica mientras que al otro lado tenemos granito y diabasa que son rocas ígneas lo que indica que ha habido un desplazamiento importante siguiendo ese plano de falla Claro, aquí la falla tiene 50 metros de espesor se trata de una falla muy importante una falla regional Esa falla, toda esa zona que en este caso es muy amplia está rellena de milonita de falla que es cuando se produce esa fricción ese desplazamiento relativo en la falla pues ahí se produce la roca queda machacada queda hecha trozos pequeños eso es lo que se llama la milonita de falla y por otra parte, fallas importantes a veces luego tienen también rellenos posteriores Bueno, pues aquí vemos que el hecho de que haya una falla regional importante no ha impedido que se diseñe una presa en este caso de materiales sueltos sobre esta falla y aquí tenemos otro caso la presa de naranjero vamos a ver cómo es su cimiento esta presa está cimentada sobre calizas calizas de distintos tipos caliza cristalina en la parte superior más margosa un poco más abajo y caliza propiamente ya por debajo de la presa una profundidad no muy grande y lo que sí vemos es que hay una falla muy clara en la zona de cauce si nos fijamos por ejemplo en la parte de caliza del terreno la caliza se encuentra entre este nivel que es lo que se llama el techo y este otro nivel que es lo que se llama el muro bueno, pues si vemos el techo de la caliza a un lado y al otro de la falla, pues no concuerdan no concuerdan porque ha habido en este caso un pequeño desplazamiento de un bloque respecto al otro bueno, pues estas fallas que son muy frecuentes en los cauces no suponen un impedimento para diseñar no solo una presa sino incluso en este caso vemos que es una presa arco gravedad es decir, que las fallas si no son fallas que tengan una extensión importante en la que haya un deterioro grande en una extensión que no sea pequeña de la zona fallada pues si eso no es así y son fallas más normales más reducidas, más locales pues no hay ningún problema en hacer incluso cualquier tipo de presa Hemos visto un par de casos de presas cimentadas sobrecerradas con fallas en uno de esos casos la falla es una falla regional muy importante mientras que en el otro caso ha sido posible cimentar una presa del tipo arco gravedad sin mayor problema sobre esa falla una vez que están identificadas las fracturas y fallas importantes en una cerrada lo que hay que hacer es tratarlas hay que determinar cuál es el tratamiento más adecuado y si la falla es muy importante en alguna ocasión puede incluso condicionar el diseño de la presa bueno, pues esto hay que hacer lo que siempre es necesario es decir, adaptar el diseño de la presa y los tratamientos del terreno a las particularidades de cada cerrada Espero que te haya resultado interesante